No, no, mamá, ¿sabes por qué con los vecinos solo se escucha? Ya sé, se compraron un becerro. No, mejor te ayudo. Mira, cuando eran amigos, él hablaba y ella escuchaba. De novios, hablaba ella y escuchaba a él. Y ahora, de recién casados, ella compra el jamón de pierna Corona. Los dos comen muy rico. Y los que escuchamos somos nosotros. Ayudar y Corona, la decisión natural.